bueno vamos ok vamos al octavo apenas me cago en dios creo que no vamos a acabar esta torre hoy hostia cole ah aquí vienen los magnamite ay dios mio santo vamos con los magnamite vale vamos allá no me di cuenta otra vez quien iniciaba vale inicia movemos a macho vale movemos a macho si nos lo paraliza está creo que bien movemos a reyniclus que por favor salgo reyniclus coño movemos a ibeltal por aquí movemos a ibeltal adelantamos a ibeltal ojo con magnamite ojo con el magnamite vamos a sacar a rayquaza por aquí con su rival se protege seguimos avanzando con rayquaza no se que intenta hacer pero bueno impedimos que saque a golem vale vale porque no porque no why not llegué 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 después vale de todos modos ah pero tiene me cago en dios confuse no puto barro de alma ok ok vamos allá audino ahora si tiene 30 más de daño ostras de la madre 150 me va a hacer respinear evidentemente no tío joder como ay se protege me cago en tu puta osea como para que me hace respinear si si este ojo con fly voy a tratar de acabar con este magnamite ok me paralizo vale gano 30 más de daño el problema es que el dodge se me vuelve miss así es que bueno no se si eso sea bueno o sea malo pero vamos a curar a macha ok no puedo básicamente no puedo vamos a mover vamos a mover vamos a mover vamos a mover aquí a macha no yo creo que le voy a atacar vale 60 protect igual vale caca ese kabuto ok adiós macho sabes sabes así de fácil terminamos turno nos ataca Rayquaza nos ataca no es speed no es prote que alguien mata este hijo de puta por el amor de Arceus ojo al matojo ojo al matojo con full ray protect ok esto no me está sirviendo para nada que esté confuso voy a atacar al cypher ok no a mí no joder ay dios dios que estoy haciendo más 50 protect no estoy llorando joder con este puto kabuto de la mierda vale ahora si le ataco con Rayquaza vale por fin bueno quien sabe me va a hacer respiñar no ok por fin por fin lo eliminamos con full ray le ganamos a thunder wave por lo menos vamos a atacarlo vamos a atacarlo no tío bueno dos me sale el misas vamos a pasar por Rayquaza flygon ojo que se me sale flyaway ojo ay dios mío santo vale por lo menos eliminé al al magnamite DC avanzamos aquí y esto va a ser un problema porque donde no le ganamos vale GG GG primer combate que gana con Rayn incluso a base ay dios mío casi 60 turnos que alguien me explique como pasa esto ok ok vamos allá spin un raticate ay dios mío santo vale vale vamos al combate número 9 ay dios mío vamos para allá 3 magnamite 2 kabuto y un golem un golem que puede ser bastante peligroso puede sacar 120 20 ok tratando de jugar al bendas ok si no mueve mal no me lo muevo elimínalo por favor que diga este Rayquaza también bien lo elimina lo elimina vamos acá kabuto vamos acá ok vamos acá porque sentía que me iba a sacar a golem no me saca mal vale vamos aquí yo creo que golem sí y esto puede ser un puto problema que te cagas y bastante tocho si a golem no lo detengo ok varul armor no me hace respinear bueno vale vale aún así creo que es bastante peligroso Fly hubiera sacado otra cosa GG GG ganamos así de fácil bueno por lo menos salió Fly Away y no salió Miss o sea bueno es que igual si salía algún ataque pues eliminábamos y eliminábamos creo que al peor pero pero bueno ok más dinerito vale me vale me vale o sea que me viene bien vamos al siguiente combate que creo que es el 10 si ddn ddn chestpin y pikachu me cago en dios nuzle ok si el pokemon si ddn es eliminado el rival es paralizado bueno creo que bueno es que machan me cago en su puta madre de los ddn movemos a ibeltal no se por mover algo movemos a machan el problema es que ddn se mueve de 3 y chestpin también no chestpin de 2 chestpin de 2 bueno bueno vamos a ibeltal para acá terminamos turno pikachu pikachu ok ya sacó a todos a toda su baraja ok vamos ahí ok nos ataca pikachu a rayquaza bien bien adiós creo que el más peligroso ok aquí a macho vale nuzle uff paralizado vale avanzamos con con macho flygon flyaway bueno no está mal no está mal el problema ojo vamos a encerrar ddn mejor prefiero encerrar al ddn y arriesgarme vale sale esa pequeña porción de miss vale muevo a rayquaza para acá para evitar que saca pikachu nos ataca chestpin a flygon vale le eliminamos a chestpin movemos a macho para acá para evitar que saque a pikachu hay ybeltal por aquí vale nos ataca ybeltal draining win vale por lo menos a rey vale vale vamos aquí hubiera preferido que me hubiera atacado a flygon pero bueno paralizado no importa y ya ganamos double change bueno haz lo que quieras haz lo que quieras sabes ok combate ganado en 34 turnos ay que rico se siente estirarse vamos al siguiente ok spin me hubiera preferido el dinero de saber que me iba a tocar un widow hubiera preferido el dinero o incluso una carta ok vamos al 11 uh vidril este me envenena no no únicamente bueno si ok si cuando cuando elimina el vidril me envenena a quien lo elimine igual que el dnn paraliza y un kabuto porque no un kabuto tiene 5 de 3 en serio este si es peligroso este si es peligroso esto si es bastante peligroso iniciamos nosotros primero ah dios moviendo esos destres nos puede hacer bastantes problemas ojo al matojo ojo al matojo ojo al matojo vale va a convivir el ahí nosotros vamos por aquí con ibeltal vale vamos por aquí con rayquaza y por lo menos ya lo tenemos bloqueado por lo menos ok ok vamos vamos aquí con audino por si las dudas y aquí con rey y sacamos al todo el más ojo al matojo me cago en dios voy a tratar de eliminar este vidrio ok 90 envenenado flygon vale flyaway no puede ir a ningún lado avanzamos con macho flygon flyaway o sea no puede ir a ningún lado con flyaway que no nos salga flyaway por favor vale vale extreme speed ay dios por un momento sudé y dije voy a perder a rayquaza vamos aquí vale ostias ostias 140 120 respin o sea peor peor tantito 140 vale vamos aquí a macho ok ok vamos a rayquaza ok no me no saco al otro vidrio vale vale uy training win mejor al de dn a ver avanzamos aquí lo dejamos ahí ok nos ataca ddn vale 110 90 vale el envenenamiento baja 20 puntos por lo cual no está mal movemos ahí ok 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 paralizado dejamos ahí y nos ataca iveltal draining win no me convence del todo pero 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 pueden cerrar al vidril si yo creo que es la mejor opción adios viril me va a sacar otro lo sé o lo sabía miss me cago en tu puta madre ¿por qué sale el puto miss? ¿por qué sale el puto miss? ¿por qué sale el puto miss? por lo menos sacó el miss por lo menos sacó el miss y volvemos a estar vamos contra ddn pero mátalo tío joder jajaja 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 nos va a atacar a flygon claro jajaja vale 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 por lo menos le ganamos jajaja bien flygon gg 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 jajaja yo pensé que por un momento iba a perder por ese pequeño miss de matcha ok vamos al siguiente combate ya creo que yo yo que vea llevamos como 50 minutos algo así un macho bueno jajaja vamos para allá combate número 12 si no combate número 12 shroomies shroomies jajaja paraliza y envenena este el mary paraliza y el ekans se envenena jajaja pero pero el shroomies tiene los dos así es que ojo 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 al matojo vale iniciamos nosotros tiene 2 de 3 y 4 de 2 vale vale vamos vamos a empezar con Ibeltan digo no tengo muchas opciones vamos con Ibeltan vale nos saca mary vamos con matcha por la izquierda vamos con matcha brummies vale vamos a sacar a flygon porque tiene de una estrella así es que si sacamos flyaway o dracon meteor pues le ganamos así es que vale vale vamos a lanzar poco a poco con raikua gracias y no me gusta mucho como pinta esto con ese brummies con ese slumies vale vamos aquí a audino y aquí a renicles what the fuck bueno vamos a atacar con matcha ya que nos conviene que esté envenenado y lo esquivo ok vamos con Ibeltan contra Meryl hay que intentar de todo que cerca estuvo de salir ese ese miss nos ataca no vamos contra Ekans otra vez con matcha bien eliminado eliminado ok avanzamos con matcha lo dejamos ahí rummies nos ataca fly vale no puede ir a ningún lado oh si coño de la madre si que me puedo mover con rayquaza oh si pues tengo que atacar tengo que atacar fly que estoy saltando espacios a lo loco me van a cerrar el recuazo si lo sabía lo había visto hijo de la mamá ok ahora avanza este rummies ok nos ataca Draco Meteoro vale le ganamos por lo menos vale nadie saca nadie saca más de 70 así es que vamos a encerrar es que si encerro el Merit vamos a atacar con matcha vale vale le ganamos le ganamos ese Ekans avanzamos con Iveltal vale nos ataca rummies fly away GG o sea en serio Rayquaza y fly se fueron se fueron por el fly en serio ok vamos a atacar a Merit no tengo teatro vale vale le ganamos nos paraliza no vale quiere quiere intentar ganarme con Flux Rey no se que tan bien me venga eso quiere ganarme con esas mierdas ok esto me paraliza tengo que eliminar ese shummies vale el Ekans no me preocupa nada así es que vamos para adelante puta madre el problema es que le doy le doy 30 de ataque a ese perro ok avanzamos con Reyniklus ahí lo dejamos y no me ataca voy a acabar con ese ikans espero vale vale no me han envenenado a macham por lo cual no se que tan bien venga eso y sacar a mer si lo sabía voy a eliminar ese ikans aunque creo que no fue la mejor opción porque le dejo camino abierto a ese mer no joder que sale el miss tío en serio puf 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 estoy en la B absoluta voy a sacar el rumus no vale me ataca y el hyperveum se vuelve miss vale ay rey nichols si hubieras hecho eso antes sería la hostia ojo con playa ojo con playa me cago en tu puta ay dios mi santo no me ataca joder no puede ser no puede ser posible en serio flyaway pero ahora que no quiero flyaway me sale el puto feo gg pero coño si me tocaba a mi o no no ay mierda estoy en un puto problema miss osea mas paralizado no puede estar vamos a ver a acans claro y no tengo de otra más que usar el gol block en match no tengo de otra audino se va la mierda vamos con ray cosa ay dios primera vez que me ha pasado esto en serio ok me ataca vale esquivamos ay 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 vamos a tocar con ray cuasa mis me cago en tu puta madre en serio tío como tengo tanta puta mala suerte he tenido tanta puta mala suerte en esto y ya y no puede ser en serio no puede ser ojo con fly ojo con fly esto se está poniendo lo que me faltaba sabes si saco no es que no puedo bueno no es que no vamos a mover a manchon por ahí poison spin poison vale me envenena no no está del todo mal vamos ahí a fly gong vamos a ray cuasa y este puto combate está durando más que los calzones del otro día no sé qué está haciendo vamos a mover ahí movemos aquí movemos aquí por cualquier cosa vale perdón estoy escuchando música Thunderway me paralizo hubiera sacado extreme speed me cago en dios y ahora el fly away bueno que lo menos se vuelve miss tengo que ir a currar la cuasa vamos vamos a audino no me jodas que no lo puedo curar ojo que si me sale fly away pero esta mierda que como pienso lo que the fuck que esta haciendo tío ojo que si me sale fly bueno lo bueno es que el fly ya se convierte en no dios mío que es esto tío en serio no sé no puede ser y es que no mueve al medric o sea como para que sabes vamos a tocar con más jamaicans digo ya que más puedo hacer recupera un ecans vale vamos por arriba va a hacer lo mismo o sea no tiene sentido no tiene sentido no sé qué intentar hacer sinceramente no tío pero atácale atácale ese puto por favor sabes me estoy llevando más de la cuenta o sea más paralizado no puedo estar no entiendes ok vamos a seguir intentando correr cosas porque la única manera de ganar fly away ya está ya perdimos sabe lo puto que es ese mary que no se mueve vamos a sacar ahí el tal o sea va a querer pasar todos los turnos y no pasará nada no tengo de otra si no me van a encerrar gg contra odino vale heling wish ay dios pues creo que voy a cambiarlo por ray cuasa vamos y verdad confía en ti por el amor de dios bien bien ray cual que diga bien y bel joder tiene que gg ganamos uy dios mio que pesado ha sido esto malditos fly away cuando se perdieron este combate por fly away 3 dos veces al cual hay una fly go algo así no ay dios mio santo ay ay no sé cómo pasó esto ok casi me estoy arrancando los pelos aquí ok gracias bueno pues hasta aquí le vamos a dejar este video stream mañana hacemos el combate 13 14 15 16 17 y hacemos el 18 que es contra joy ojo porque tiene wow va a estar difícil también así es que nada abraza yo me despido gracias por estar en este segundo video stream que hago y bueno ya les dije cuando salga evento de los simpson voy a hacer video stream de los simpson así es que bueno sin nada más que decir yo me despido bye espero que les haya gustado chao